Los picos irregulares de la Sierra de Ricote contrastan con la fertilidad de la vega regada por el río Segura. Las siluetas de la piedra caliza forman un paisaje extraordinario en esta parte de Murcia, con pueblos entreverados de palmeras, limoneros y naranjos. Estamos en Ulea, en lo alto del Cerro del Sagrado Corazón, desde donde se domina todo el valle. La plaza de Ulea está presidida por la iglesia de San Bartolomé, del siglo XVI, pero antes de hablar de este templo y su historia, nos vamos a fijar en otro edificio justo al lado. Ahora lo llaman la Casa del Cura, y es el más original de toda la comarca. Lo diseñó el arquitecto francés Gustave Biffel. Se inició una amistad con el original dueño José Ríos Torrecillas en el mercado de frutas en París. José Ríos Torrecillas le recomendó a Eiffel que viniera a pasar algunas temporadas aquí al balneario de Archena, un balneario que tenemos muy cerquita de la localidad, para que las aguas termales le calmaran los dolores de articulaciones que padecía Eiffel. Pasó largas temporadas aquí en el balneario. Y en una de las estancias inició el diseño del proyecto. Ahora es la Casa Parroquial de San Bartolomé. Esta construcción se hizo como consecuencia del derribo de una antigua mezquita que había en este lugar y estaba amenazada de ruina. Primeramente esa mezquita funcionó como oratorio musulmán y después pasó a ser parroquia bajo la vocación del apóstol San Bartolomé. Y se hizo el artesonado morisco a base de cinta y saetino, el estilo propio mudéjar que desapareció luego a finales del siglo XV. Y este artesonado es el único auténtico en toda la región de Murcia. Y es que en el siglo XVIII la iglesia entera estuvo a punto de desaparecer. Las vecinas villas del Valle de Ricote decidieron derribar las iglesias moriscas para levantar nuevas iglesias, imitando al estilo barroco que se había impuesto en la Murcia de aquel entonces. En Ulea esa decisión no se llevó a cabo, se optó por ocultar ese artesonado morisco bajo un falso techo. La joya de San Bartolomé es el lignum crucis, la reliquia de una astilla de la Cruz de Cristo. Cada 3 de mayo se lleva en procesión hasta este templete para bendecir las aguas, una antigua tradición de Ulea. El baño de la Santa Cruz se efectuaba en la acequia mayor, o acequia del hinchidor, a cielo abierto. Pero ante la dificultad que había porque mucha gente cayó y pasó, tuvo un riesgo de ahogarse, en el año 1961 se construyó este templete. Es costumbre que los asistentes cojan agua bendita y la conserven. La acequia se soterró bajo este paseo. Siguiendolo veremos la Casa de la Condesa, que se construyó a finales del siglo XV y se está intentando recuperar. Y el cauce nos lleva también a la noria de Villar Felices, que se puso en marcha en época musulmana para subir el agua a las parcelas más altas. La noria se encuentra entre naranjos y limoneros, que dan vida a un paisaje maravilloso a pie de suelo. Esta tierra es una gran productora de cítricos y otros frutales. Casi todos se manipulan en naves de la misma zona, como esta, una empresa familiar que procesa dos millones de kilos de cítricos y medio millón de fruta de hueso al año. La empresa la constituyó mi abuelo hace más de 60 años. Nosotros somos ahora mismo la tercera generación. Esto siguió luego mi padre y mis tíos y mis tías. Como decía mi abuelo, somos artesanos del limón. Estos limones vienen sobre todo de la zona de los pueblos de alrededor, de Ulea, de Archena, de Blanca. El 30% de la producción que hacemos, de lo que trabajamos, es producción propia y el resto, el 70%, suele ser de proveedores, agricultores de la zona. Normalmente tendremos una media de unos 40 trabajadores y luego, cuando llega la época de la fruta de hueso, pues sí, podemos llegar a tener 60 o 70 personas trabajando. El mercado que más trabajamos, el más fuerte para nosotros, es el mercado nacional. También trabajamos, exportamos, sobre todo a Francia, a Holanda, a Alemania. En el Centro de Mayores de Ulea nos van a enseñar uno de sus platos más típicos. Pues voy a preparar una morcilla de guerra, que se hace todo con verdura y productos naturales. Lleva berenjena, cebolla y especias. Bueno, yo pongo la cebolla partida por la mitad y la berenjena la parto en cuatro trozos. La olla es rápida y yo la pongo sobre unos 10 minutos. Una vez cocida la berenjena y la cebolla, se deja que se escurra, que suelte agua. Entonces vamos a pasar a hacerle un pequeño sofrito. Esto se llama morcilla de guerra, porque cuando la guerra civil, los pobres, que no tenían dinero para comprar cerdo, ni criarlos, ni nada de nada, pues se lo inventaron. Una vez sofrita la cebolla, mezclamos la berenjena. Le añadimos primero los piñones, orégano, pimienta, canela, pimentón, clavo y nuez moscada. Y mezclamos hasta que quede todo bien sofrito. Esto se come mucho, pero es en el verano. Estas morcillas no se pueden buchar, porque es vegana. Con lo cual nosotros nos las comemos en una tosta, en el pan. Nos las servimos así y nos las comemos. Por la zona se pueden hacer muchas rutas senderistas. Efraín nos va a enseñar una de ellas. Hay que tomar la salida del pueblo en dirección a la autovía. Y aproximadamente a los 500 metros o así hay que coger una senda, una senda que se conoce como la Doquines. Aproximadamente tendrá entre unos 4 o 6 kilómetros de ruta, una dificultad media-alta, debido a que hay zonas con una pendiente bastante alta que exige bastante esfuerzo. Llegamos al mirador de la Casa de los Forestales, una zona donde podemos ver perfectamente el pueblo de Villanueva y el de Ulea. Tomamos la senda del Martillo, en la que discurre por un bosque denso de pinus alepensis, de pinus carrasco, de repoblación, de hace unos 50 años aproximadamente, en la que también se intercalan materiales como, por ejemplo, calcarenitas, conglomerados. Llegaremos hasta una cima donde hay una torreta, una gran torreta, y debemos seguir hacia el municipio de Ojo. Hay una senda que va ladera abajo. En Ulea también se puede disfrutar de un paseo por las orillas del río Segura. Llegaremos a un pico rocoso junto al río, el Salto de la Novia. Cuenta la leyenda que se enamoraron un moro y una conversa, un amor prohibido. Cuando huían de sus enemigos a caballo, saltaron desde ese lado hasta este del barranco y se mataron. Pero el nombre del Salto de la Novia puede tener otro origen, porque Barranco Nuevo se dice en latín saltus nobus. Y es que precisamente frente al Salto de la Novia hay un yacimiento de finales de época romana, que podría ser la ciudad perdida de Betonia. Es un asentamiento seguramente con entidad de ciudad y que la zona excavada, que se excavó en los años 70, nos da una cronología aproximadamente desde el siglo IV al siglo VI. Lo que tenemos son unas viviendas y además al tener entidad de ciudad fortificada también se conservan bastante bien parte de los tramos de la muralla que envolvería lo que es el yacimiento. Ha sido ahora cuando se han podido acometer actividades de conservación y restauración. Se han hecho distintas actividades relacionadas con la limpieza, la consolidación, se han hecho reintegraciones de las zonas que se habían desprendido y se ha hecho un tratamiento general de todo el yacimiento precisamente para conservarlo. No podemos irnos sin visitar la finca El Parque, donde la marquesa de Perinat levantó el mayor palmeral de Murcia, con más de 5.000 palmeras. Recreó un poco la sucuba natal en esta finca, creando el palmeral que actualmente tenemos. En 1995 todas estas construcciones estaban en declive, con lo cual se decidió rehabilitarlas para alojamientos rurales, respetando fundamentalmente sus estructuras originales. En este caso, aquí tenemos el pabellón modernista y en las otras casas veremos son típicas casas de la huerta murciana. Se han mantenido los revoltones de los techos, también las escaleras, suelos, todos los suelos que se han podido. El 50% de los muebles que hay son recuperados de las fechas de las casas. Ahora mismo vais a ver lo que eran las antiguas caballerizas de la finca, que actualmente se han transformado en un salón de celebraciones donde se hacen eventos de todo tipo, bodas, comuniones. Y en la parte cercana a la sierra, para despedirnos de Ulea, el incomparable panorama de los nectarinos en flor.